Buenos días seguidoras y seguidores, es un placer estar de nuevo con todos vosotros. Muchas gracias por vuestras suscripciones y por vuestro me gusta. Muchas gracias. En el vídeo de hoy vamos a tratar de un truco, un truco casero. Un truco muy antiguo pero que quizás algunos no conocíamos bien. Se trata de los zapatos. Ya olvídate de la rozadura de los zapatos. Bueno, yo creo que casi todos en algún momento hemos comprado unos zapatos que vemos que nos quedan bien pero que al día siguiente o por la tarde empezamos a notar que nos hacen daño y rápidamente tenemos una rozadura en el talón o en los dedos. Bueno, pues vamos a tratar de un truco para expandir los zapatos que nos quedan un poco apretados y es muy sencillo y verás que útil es. Y más ahora que compramos por internet y desde luego es mucho más fácil que nos ocurra este pequeño inconveniente. Por ello en este artículo te presentamos un truco, como te digo, para que si te compras los zapatos y están ajustados, antes de que te hagan una herida, practica este truco y vas a acabar con el problema. Sabes que además de la herida te pueden producir callos, juanetes y otras dolencias o deformidades. Estamos seguros de que algunos, por lo menos una vez, hemos tenido este problema. Y especialmente, claro, está, nos ocurren los zapatos nuevos. Los problemas, te vamos a hablar primero de los problemas que te pueden ocurrir. Juanete. Un juanete, ya lo sabes, es una ampliación del hueso o tejido alrededor de la articulación en la base del dedo gordo del pie. Luego tenemos una palabra que le llaman maíz. Algunos callos se encuentran entre los dedos de los pies, donde los dedos se rozan. Este maíz, un tipo de callo que se desarrolla cuando los zapatos apretados ponen una presión constante sobre la piel. Luego tenemos el dedo de martillo. Los dedos en martillo se producen cuando el dedo del pie comienza a curvarse hacia arriba en lugar de estar acostado. También tenemos el dedo cruzado. Se forma un dedo cruzado cuando los dedos de los pies se rozan en una zona de los dedos que es demasiado pequeño. Y la constante presión hace que el segundo o tercer dedo del pie se mueva sobre el dedo del pie al lado de él. También tenemos una encarnada. Una uña encarnada por lo general ocurre en el dedo gordo del pie cuando la uña se corta cerca de la punta del dedo. Esta lesión se puede agravar cuando se pone su pie en un zapato que es demasiado apretado en la zona de los dedos. Si se trata de zapatos hechos de materiales naturales, principalmente de cuero y pie, no te preocupes. Aquí está la solución que te vamos a decir. Es la siguiente. Tomamos dos bolsas de plástico que se pueden sellar por arriba. Son de los alimentos que sellamos en una cremallera. Las llenamos en un cuarto de agua aproximadamente. Y ahora los vamos a congelar. Sí, así como suena. Con ellos dentro del zapato. Como ves, te lo estoy haciendo en la práctica para que lo veas. Porque precisamente yo tenía un poco de problema con estos zapatos y absolutamente te digo que se tengo. Eso es extraordinario. Cuando se ha congelado ese agua dentro de los zapatos, pues lo retiramos, lo sacamos del congelador. ¿Vale? Y ahora, una vez fuera del congelador, lo vamos a mantener unos 20-30 minutos hasta que se derrita, hasta que se descongele. A continuación, retiramos las bolsas. Y cogemos los zapatos. Y con un secador, con un secador de pelo, pues nada, le vamos a dar calor y lo vamos a sacar perfectamente de los húmedos que están de haber tenido las bolsas dentro con agua en el congelador. Este truco es especial para los zapatos de cuero. Pero también se puede aplicar en los zapatos hechos de cuero artificial, no hay ningún problema. A lo mejor dentro de un poco, pues tenemos que volver a repetir el procedimiento. Eso ya cada uno lo ve. Pero lo que sí te puedo asegurar, que es un truco extraordinario, que funciona y nada de químicos. Así que esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar, dale a me gusta y suscríbete. Muchas gracias. 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 Gracias.